Hola pequeños spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el spider culé Bueno, hoy un vídeo diferente Últimamente os doy algunos vídeos así que se salen de la norma, pues hoy ¡Pácata! ¡Otro! Hay un cuento que se llama Messi es un perro, que muchos de vosotros conoceréis Porque además de conocer el cuento, seguramente algunos de vosotros Habréis visto a youtubers que han hecho su reacción Al cuento de Messi es un perro Hay habido gente que me ha pedido que yo también haga una reacción a Messi es un perro Pero creo que, mira, ya lo han hecho otros Ya es un vídeo repetitivo Y además da la circunstancia de que yo Sí, sí, vais a flipar ¡Vais a flipar! Se da la circunstancia de que yo, que me gusta escribir Hice un cuento después de la final de la Champions contra la Juventus En el 2015 creo que era Cuando hicimos el triplete con Luis Enrique Yo estaba en Argentina en ese momento, en el momento de la final Y tuve la oportunidad de ver la final con unos amigos argentinos Y cuando volví, pues me dio por escribir un cuento Porque ya os digo, me gusta escribir y a veces escribo cosillas en Word, ahí en el ordenador Y escribo algunos como cuentos y chorradas que se me ocurren Y escribí este cuento Y he decidido que hoy os lo voy a leer ¡Toma cojones! Vais a ver o escuchar un cuento del Spider Cule Escrito por mí Puede ser una basura Quizá cuando lo veáis Este tío es imbécil Bueno, pero he pensado que sería más original Ya que yo tenía un cuento del Barça Que evidentemente ni se compara al cuento de Messi es un perro No lo estoy ni queriendo poner al nivel Pero como ya lo tengo escrito y no lo conoce ni Dios Pues digo, oye, joder Por si yo escribí un cuento Y a esta gente le gusta el cuento de Messi es un perro Y yo tengo un cuento de la final de la Champions contra la Juve Papá, vamos a dárselo a la audiencia, ¿no? A que lo vean Así por lo menos a que el cuento no queda en un baúl ahí Como lleva cinco años pudriéndose de asco solito El pobre que nadie lo ha leído más que yo Y Mary Jane, claro Os voy a leer lo mejor que pueda Lo mejor que sepa ese cuento Y ya me diréis en los comentarios que os parece, claro Así que vamos a por el cuento del Spider Cule Título del cuento Saliendo del armario No me gusta el fútbol Aquellos que han tenido la mala suerte de observarme Viendo un partido del Barça No tendrán ninguna duda sobre mi vehemente afición A este deporte llamado fútbol Además de concluir, no sin razón Que me falta un tornillo Hablo solo y a los gritos Aguas pavientos exagerados Y sufro como si me estuviesen sacando una muela sin anestesia Debo confesar Que yo mismo tengo mis dudas De si tantos fuegos artificiales No han sido más que una fachada Para camuflar mi antifútbol Hoy Salgo del armario para reconocer Sin tapujos Que a mí lo que me pone cachondo Es ver al Barça ganar Ganar y ganar Ver un partido de fútbol disputado Emocionante O con incertidumbre Para mi equipo Me produce la misma intolerancia Que los lácteos Para mí el fútbol es como un circo romano Y como en ellos No busco piedad Ni compasión Ni mucho menos Deportividad con el equipo contrario Me da igual Quien sea el rival Su importancia Presupuesto O lo que esté en juego Siempre tengo el pulgar hacia abajo Como un déspota emperador Las ligas están amañadas Para que siempre las gane El Barça y el Madrid Me dijo Carlos Cenando Carlos era un seguidor Del Real Zaragoza Y el fin de semana anterior Había ocurrido el polémico Y famoso incidente De Rafa Nomejodas En el estadio de La Rosaleda Gracias al cual El Barça había ganado el partido ¿Y qué propones Para acabar con estos amaños? Le pregunté Para darle bombo No Yo no quiero que acaben Los amaños Yo quiero que pongan Al Zaragoza En la lista de beneficiados Contestó Sin ningún tipo De miramiento moral Te entiendo perfectamente Añadí Sumándose Sumándome A la desfachaced Y feliz de corroborar Que el Barça Si estaba en la lista Para no sentirme culpable Con este masijo De sentimientos Me aboné al argumento Que nos regaló El propio Guardiola El filósofo Cuya teoría decía La mejor forma De respetar al rival Es humillarle Hasta que no le quede Ni una gota de orgullo Pero esta deplorable actitud Tiene consecuencias negativas La más importante Y destacable Es la referente A la duración De las alegrías Que son más efímeras Que un orgasmo masculino La segunda Más relevante Tiene que ver Con la derrota Y su dolor Que es agudo Y prolongado Como el que se siente Después de recibir Una patada En las pelotas No han sido pocas Las veces Que he rastreado En mi infancia Para descifrar Por qué he crecido Con esta deficiencia Pero el pasado Es como un laberinto Que siempre se termina En la figura De mi padre Él sí que era Un fanático Del fútbol Era capaz De llevarme Cientos de kilómetros Para ver jugar Al Baracaldo Club de fútbol En un frío día De invierno Aunque Vasco Hasta la médula Y seguidor Del Athletic De Bilbao Tuvo la decencia De hacerme del Barça Porque pensó Que me sería más fácil Hacer amigos Siendo el equipo De la ciudad Que a él Le había acogido Como un hijo No era como Esos padres Que forzan a sus hijos A ser de su equipo A él solo le interesaba Que a mí me gustara El fútbol En cuanto pudo Nos hizo socios Del Barça Gracias a un enchufe Y después Él también se abonó Al Real Club Deportivo Español De esta forma Se garantizaba Ir a un campo de fútbol Todos los fines de semana A ver al Athletic Por lo menos Dos veces al año En Liga Y quizá Algún adicional En Copa del Rey Ver un partido A su lado Era un martirio Por el cual Ahora estaría dispuesto A desembolsar Grandes sumas de dinero Era comentarista Divino Secretario técnico Árbitro Y entrenador de porteros Entre otros cargos No paraba de hablar En los partidos Con conocimiento de causa Algo que Según él Se había ganado El día que Javier Clemente Le metió un golazo Cuando él era portero De un equipo de infantiles Y hace tres semanas Se disputó La final de la Champions Otro momento épico Para los amantes del fútbol Como lo era mi padre Y un martirio Para los que Como yo Solo podemos aceptar Una victoria del Barça Me tocó verlo En Buenos Aires Durante un asado La mayoría de los presentes Sentían preferencias Por el Barça No debido a mi presencia Sino por Messi Aún así Quiso honrar su apoyo Poniéndome la elástica Realmente no sé A quien quería engañar Disfrazado con una prenda Que está diseñada Para atletas profesionales Con tableta Me sentí verdaderamente Ridículo marcando Michelin A media asado Con la cerveza Y el vino Y el vino Me habían despojado De mis complejos Llegaron los últimos invitados Una pareja Con sus dos hijos Un niño de 12 años Y una niña de 5 Tuve que contener Mi lengua Cuando vi Que el niño Se había atrevido A venir con la camiseta De la Juventus Miré a Juan Desde la otra punta Del jardín Con un No me jodas A lo que él Reaccionó Con un Compórtate Que solo es un niño Para compensar Mi enfado Le saludé Con excesiva Efusividad Lo que puso En alerta A su madre Por suerte Para todos Tres horas Después El partido Terminó Con victoria Del Barça Para no defraudar Al personal Empecé a dar saltos De alegría Como un descerebrado Mientras les miraba De reojo Para intentar Medir la potencia De mi entusiasmo Me revolqué Por el parquet De la sala Como un cerdo En el lodo Mientras hacía Ruidos guturales Desagradables Alargué un estado De euforia Que no era real Pues diez segundos Después de que el árbitro Pitara al final Del partido Mi alegría Se había evaporado Por completo Aún así Sigui fingiendo Que era multiorgásmico Desde el suelo Pude ver Como el niño De la camiseta De rayas blancas Y negras Se iba cabizbajo De la mano De su padre Hijo Es solo fútbol Me dijo mi padre La primera vez Que me llevó Al campo del Barça En 1983 Cuando yo solo tenía 12 años Llevaba mi nueva camiseta Del Barça Que aquella tarde De domingo Perdió 1 a 0 Contra el Athletic De Bilbao Pero yo quería Que ganara el Barça Le dije entre sollozos Lo importante Es que disfrutes Viendo el partido Y aceptes Que gane el mejor O el que tenga más suerte El fútbol es un espectáculo En realidad Quien gane o pierda Es lo de menos Dijo para intentar Consolarme con razonamientos Que un niño de esa edad Ni quiere ni puede entender Esa misma noche Mientras mis padres dormían Me levanté Concentrado Como un boina verde En busca de la venganza Agarré mi camiseta Del Barça Me fui a la cocina Y la tiré a la basura Me metí en la cama Preguntándome Por qué mi padre No me había hecho Seguidor del Athletic De Bilbao Al día siguiente Después de volver del colegio Mi camiseta Estaba impecablemente Doblada en su cajón Mis padres nunca Me dijeron nada al respecto Y el asunto Debió quedar En una anécdota de alcoba Ese recuerdo del pasado Me provocó Un súbito ataque De empatía Me fui como un autómata A buscar al pequeño Él no tenía por qué Llevarse un disgusto Yo podía arreglarlo Le encontré Al lado de la piscina Cabizbajo Entretenido Mirando un par De renacuajos Que se movían A espasmos Ey Solté Me correspondió Con cara de pena ¿Qué estás haciendo? Pregunté como antesala De mi brillante plan Nada Estoy triste Porque quería ganarle A Juventus Ya lo sé Yo también estaría triste Si hubiese perdido El Barça Dejé una pausa Dejé una pausa prudencial Para no mezclar ideas Te propongo un trato Continué ¿Y si nos cambiamos Las camisetas Como hacen los jugadores Cuando terminan los partidos? De esta forma A partir de ahora Yo seré también En Xavi de la Juventus Y tú del Barça Los dos habremos ganado Y los dos habremos perdido Levantó la vista Y me miró Como si hubiese descubierto La energía de fusión ¿Qué me dices? Pregunté Miró a su padre Con tanta potencia Que a este no le quedó Más remedio Que a sentir Con cierta inseguridad ¿Tu remera es la oficial? Me preguntó Con un sospechoso entusiasmo Mientras se despojaba De su camiseta de la Juventus Sí La de 80 euros Tiene todos los logos oficiales De la liga Los patrocinadores Todo de oficial Esta es la buena Dije guiñándole un ojo La mía es trucha La compró mi papá En Miami por 30 dólares Al principio pica un poco Pero luego te acostumbras Me quedé suspendido En el tiempo Con los ojos sin pestañear La boca abierta Y mis glándulas salveales Trabajando a destajo ¿Qué cojones Estaba haciendo? Me pregunté No importa Dije irónicamente Mientras solvía mi propia baba Intercambiamos las camisetas Ahí mismo Delante de los renacuajos La mía le quedaba Como un camisón de dormir Y a mí la suya Me hacía parecer Un chorizo embuchado Con piernas El niño no mentía Cuando decía que picaba Papá, papá Ahora soy hincha del Barça Y ganamos la Champions Sus padres me miraron emocionados Mientras yo me veía Reflejado en las correderas De cristal No tengo palabras Para describir Lo desagradable Que me pareció Ver mi estampa Mientras me rascaba Como un perro pulgoso Campeones Campeones Oe 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 Gritaba el niño Como un poseso Mientras revoloteaba Por todo el jardín Me agarró un dolor De cabeza terrible Y me arrepentí De haberle ayudado Con la decepción De la derrota Me empecé a sentir abatido Como si mi equipo Hubiese perdido la Champions Cuando por fin Se fueron todos los invitados Me sacaron la camiseta Y me duché con agua Muy caliente Y mucho jabón Me sentía sucio Y no podía parar De rascarme Viajé a la cocina Con la camiseta Trucha de la Juventus Hecha un moño Lo que has hecho hoy Es de genio Me dijo Juan Con evidentes signos de orgullo Pues atento A lo que viene ahora Dije mientras abría La tapa de la basura orgánica Miraba a su interior Y tiraba la remera Trucha de la Juventus Pero ¿Cómo puedes ser Tan hijo de puta? Me dijo Juan Con tanta calma Que parecía una instrucción de yoga No te preocupes Le contesté Seguramente mañana Aparecerá limpia Y bien doblada En el cajón de mi cuarto Bueno pequeños espayos Espero que os haya gustado El cuento del Spader Cule Dejar vuestros comentarios ¿Qué pensáis? ¿Queréis que os pegue la versión completa En texto En la descripción? Lo puedo pegar No sé No sé por qué no lo he hecho Pero bueno Es igual Podría hacerlo Y nada Espero que os haya gustado Yo que sé Ya sé que es una salida de canal No tiene nada que ver Con lo que ha hecho el Barça ayer Ni con Setién Ni con Messi Es una cosa pasada Pero es un cuento Pero bueno Aquí tenéis un contenido nuevo Que es Este cuento del Spader Cule Que espero que os haya gustado Dejar vuestros comentarios Y mirargo ya Y os dejo En paz A la chavoletes Un abrazote Sí, sí, sí Suscríbete Suscríbete Yo soy de Spader Y soy Cule Suscríbete Suscríbete Yo soy de Spader Y soy Cule Suscríbete Suscríbete Yo soy de Spader Y soy Cule Y soy Cule